Así quedó la nivelación de la terraza, ahora vamos a cuadrar este talucito. Ahí está corriendo a este lado uno, ¿no? Sí, eso ya. ¿Quieres cuadrar en el taluc? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así quedó la nivelación de la terraza. Ahora vamos a cuidar este talusito.